Hola, hola, hola saludables. Hoy es martes de Salud en Bolsitas y tenemos una planta que tiene dos mil o más años de historia. Ha sido utilizada desde la antigüedad, incluso para Celso la bautizó como ese remedio para la melancolía. Ha sido utilizada como antídoto para picaduras de insectos, alacranes. Ha sido también utilizada para las mordeduras de los perros. También se ha utilizado para la hipertensión arterial, para el sistema gastrointestinal, como un tónico cerebral para mejorar la memoria. Así que hoy en Salud en Bolsitas vamos a hablar del toronjil. El toronjil o melisa oficinales es una de las plantas más utilizadas y que podemos conseguir con facilidad en la alacena de nuestra casa. En cualquier supermercado se consigue en forma de tizanas, así que va a ser muy fácil que la consiga. Es una planta muy rica en terpenos, en elementos fenólicos como los flavonoides y algunos taninos. Y finalmente ácidos esenciales volátiles, que es lo que le da su olor característico. Así que vamos a hablar un poco más de ella y para qué nos puede servir en casa. Sí, en tu casa. Y ya que estás ahí, de una vez dale a la suscripción y a la campanita para que estés más pendiente de mis videos. El uso más mencionado por todo el mundo es su efecto sobre la ansiedad. Y se sabe a través de estudios in vitro y en vivo que sí tiene unos efectos sobre los receptores GABA en nuestro sistema nervioso central. Así que estos efectos se han visto en algunos ensayos clínicos, sobre todo comparado con placebo. Demostrando que disminuye más o menos un 15% la ansiedad. También un 18% de la ansiedad sintomática, quiere decir de esa ansiedad que da esos síntomas físicos molestos. Y un 42% ha mejorado el insomnio sintomático. Eso quiere decir que es una planta que nos puede servir tanto para la ansiedad como para el insomnio. Pero ese efecto no se queda ahí, ya que también se han visto efectos sobre la depresión. Al estimular los receptores de la MAO, de la monoaminooxidasa. Incluso ha habido ensayos en personas que han sufrido enfermedad coronaria y que han estado sometidos a un gran estrés con muchas probabilidades de depresión. Y demostró que puede mejorar tanto la ansiedad como la depresión en pacientes coronarios. Uno de los efectos que más me ha impresionado al estudiar esta planta es que tiene un efecto neuroprotector. Sobre todo mejorando esa oxidación a nivel neuronal en células de la corteza cerebral y del hipocampo. Ese lugar que nos ayuda a bajar las situaciones de estrés. Con esto podemos ver que puede ser un excelente modulador de esa oxidación a nivel del sistema nervioso central. Esa antioxidación neuronal combinado con la mejoría del intercambio a nivel de la sinapsis. Quiere decir mejora la comunicación neuronal por acción del ácido gálico que es parte de los flavonoles que tiene esta planta. Esa acción hace que sea una planta que podemos utilizar para ayudar a mejorar nuestro estado de memoria y cognición. Esas dos facultades sobre todo mejorar la oxidación y aumentar la comunicación neuronal la hace una planta muy importante a la hora de pensar en mejorar la cognición. Quiere decir enfermedades como demencia senil o Alzheimer podrían beneficiarse de esta planta. En estudios en animales se dieron cuenta que podía mejorar el ritmo cardíaco. Por eso comenzaron a investigar este efecto, sobre todo por los taninos y los terpenoides que posee esta planta. Este efecto ha demostrado que puede ayudar a controlar arritmias, sobre todo en la insuficiencia cardíaca. Y en un estudio de personas con angina se demostró que podría mejorar los efectos inflamatorios de la enfermedad coronaria. Disminuía los valores de lípidos, disminuía la PCR que es ese marcador de inflamación coronaria y también mejoraba la calidad de vida de pacientes coronarios. Así que en el sistema cardiovascular también puede ser un excelente coayudante para mejorar estos estados. También en algunas investigaciones se ha logrado comprobar que tiene un efecto sobre la glicemia bajando un poco los niveles. También ha sido estudiada para bajar un poco los niveles del colesterol y triglicéridos siendo más o menos efectiva. Y finalmente esa acción antiinflamatoria y moduladora puede ayudar a su efecto antiinflamatorio, analgésico, carminativo. Quiere decir ayuda a mejorar los espasmos digestivos. Y finalmente un efecto antibacteriano y antiviral muy interesante que aunque está ahí faltan muchos estudios para demostrar que realmente los tiene. Y obviamente ninguna planta sinocua quiere decir que puede en algún momento llegar a presentar efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales si han reportado, pero en un muy bajo índice. Así que es una planta muy segura que no tiene efectos secundarios y lo ideal es que no te pases más o menos de tres test al día. Hay que tener un cuidado especial con los pacientes anticoagulados, sobre todo con warfarina, porque puede hacer interacciones con este medicamento por las cumarinas que posee la hoja. Así que sería la única precaución que hay que tener con el toronjil. En resumen saludables, el toronjil es una planta que puedes tener en tu casa y que puede ayudar a que estés más tranquilo. Esto puede ayudarte con la ansiedad, con la depresión, a bajar un poco el estrés en momentos en que la necesites. También si tienes ya problemas de memoria o tu familiar presenta alguna demencia, darle uno o dos test al día puede ayudarlo a mejorar su cognición y a preservar la función mental. También para aquellas personas que tienen riesgo cardiovascular, si hay diabetes, hipertensión o el colesterol alto, puede ayudar a que esos niveles estén controlados y no presentar muchas complicaciones. Así que recuerda dejarme tu comentario, darle a la campanita, seguirme en redes sociales y nos vemos en 8 días en otro capítulo de Salud en Bolsita.